El 9 de julio celebramos un nuevo aniversario de la declaración de la independencia argentina. Te esperamos este domingo 8 de julio desde las 21 horas. Gran festival de la independencia en el CIC de Chacritas. Academias de danzas, bailes, números artísticos, locro patrio y la actuación especial de Algarroba.com. Desde San Luis con toda la música folclórica argentina. Lunes 9 de julio desde las 14. Gran desfile cívico escolar en Villa Cabecera, donde formarán parte escuelas, instituciones, clubes, centros de jubilados y colectividades. Por la tarde, gran festival artístico musical en la plaza departamental. Números artísticos locales, academias de danzas, feria de artesanos y productores y la actuación especial de los de Alzuquía con toda la música folclórica argentina. Vení a 9 de julio y festejá el orgullo de ser argentino. Organiza e invita Municipalidad de 9 de julio, Dr. Gustavo Núñez, Intendente. Primero, la gente.